1. Terciado. Es un paso ejecutado en tres movimientos. Movimiento 1. El pie derecho realiza un zapateo en posición inicial. Movimiento 2. El pie izquierdo realiza un zapateo en posición inicial. Movimiento 3. El pie derecho realiza un zapateo acentuado en posición inicial. ¿Lo mostramos completo? Bien. Este paso también se puede ejecutar de diferentes formas, con punteos, alternando zapateos y punteos y también alternando zapateos y taconeos. Lo mostraremos con un ejercicio. Es conveniente practicar el paso terciado en las diferentes opciones, hasta su completo dominio.